Música Ahí están abriendo el candado Pinos que están en el bosque atrás, claro, ahí están rompiendo el candado para que pueda acceder el bombero Aquí hay dos bomberos que se encuentran al comando de la situación El carro está por un costado, aún no puede acceder Y están buscando la manera más fácil y segura de acceder al lugar de las llamas Martín, ¿por qué? Al interior del bosque no se ve, pero las llamas siguen propagándose ¿Y por qué se tan... ¿Dónde está Lucas? ¿Dónde está Lucas? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Fuck! Oh, that's bad He's trying to sneak up on that steer over there and jump on his back I told him I'd give him $20 That's not safe You're right, Emily, it's not Kennedy ¡Scot! ¡Scot! ¡Oh! ¡Oh, my God! Somebody was trying to rush her off the floor Let's see here You can watch on the left side of your screen there She goes down and lands Oh, boy Oh, man Yikes And they rushed her off the floor pretty quickly Carrier her off You see the gentleman running off the floor And he trips And they both Oh, boy Safety first It's so good 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 Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh ¡Suscríbete! 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 ¡Es un video! ¡Oh, s***! ¡Otis, tu ccolla madre! ¡Gracias!